Para acción. Bueno, pues lo que hemos hecho es un sensor de agua, que es esto de aquí, que está con una turbina, con un motor, conectado a la placa de microbit, que cuando se moja el sensor, se debería mover la turbina. Dice el número aquí, primero. Espera un segundo. Y mientras está mojado, pues no se va a volver a mover, pero si lo saco y se seca, se vuelve a mover. Eso serviría si no tiene, si tiene poca humedad, o sea, si tiene mucha humedad, se cierra y no deja pasar agua y no se riega, y si tiene poca humedad, sale agua, se riega, y cuando ya se ha regado y sube la humedad, se vuelve a cerrar, con lo cual no pierdes agua. Claro, el objetivo es medir el nivel de humedad de la tierra. Y no gastar más agua de la que, aunque luego la van a llenar los ricos en piscina, pero bueno, ya está, venga. El código. Hemos empleado este código, en el que este, pues, inicia, creo que sería el... El servo. Y esto ya hace que cuando se moja, espera un segundo y se mueve la turbina, y cuando está mojado, pues no vuelve a mover, si espera un segundo y no vuelve a mover hasta que se seque.